Mi nombre es Mariana Jiménez, soy directora general de la Red de Bancos de Alimentos de México, la Red BAMEX. Me gustaría aprovechar este espacio para felicitar a la CSA por tres décadas de cooperación ambiental. La Comisión de Cooperación Ambiental ha sido un gran aliado para fortalecer nuestro trabajo en las acciones de prevención y reducción de la pérdida de desperdicio de alimentos. Esperamos seguir promoviendo estrategias colaborativas de alto impacto socioambiental. A nombre de la Red BAMEX, del Consejo Nacional y nuestros 58 bancos de alimentos, muchas felicidades.